muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más de en este caso una nueva serie vamos a comenzar con la serie de team mutants ninjas tutor o más conocido aquí en méxico como las tortugas ninjas la venganza de shredder que es como una especie de una autorización sino de remake que le han hecho las tortugas ninjas una serie que allá por los 90 fue muy buena y trae muchas referencias de lo que es el juego como pueden ver en pantalla están todas las tortugas además agregaron como detalle hermoso a casey john y a abril o'neill que son personajes súper importantes para las tortugas en el caso del metro splinter así como shredder y todos los enemigos que a los que han enfrentado las tortuganías además es un juego que hasta donde he visto y me ha platicado mi amigo boris que por cierto lo tenemos de invitado especial junto con mi amigo mi amigo merenguito vale que es un suscriptor bastante ávido de estar ahí en el canal y siempre está apoyando vamos a estar jugando a este juego prácticamente de tres está bastante bueno el juego para jugarlo entre amigos es divertido no es nada difícil de hecho pueden entre 45 y se puede jugar hasta seis personas máximo considero que el juego está muy bien aparte los detalles que tiene la jugabilidad la cantidad de botones que tiene es súper bastante bueno no son difíciles de aprender si bien lleva un poquito de técnica además trae modo arcade vas encontrando puzzles cosas escondidas con lo cual vas a poder mejorar al final del juego tengo entendido que te van a dar a casey john que por así decirlo es un personaje diferente a las tortugas cada tortuga tiene sus ya vemos las y sus habilidades suben de nivel como si fuera un rpg con lo cual pues bueno hace un poquito más personalizable a la tortuga o el personaje que uses trae a brionil que también ataca de una manera bastante distinta el maestro splinter y supongo que trae algunos que otros personajes por ahí escondidos supongo algún truco etcétera el fin el juego está bien no lo voy a dar más rodeo voy a estar esta serie poniéndola de esta manera no voy a estarles hablando cada vez que inicie la serie simplemente voy directamente al vídeo esto se los digo para que usted si no ha visto este vídeo pues bueno ahí en la parte de arriba cada vez que inicie uno de los vídeos voy a estar dejándoles el enlace por así decirlo a este vídeo para que usted puede llevar una cronología recuerden que todos van a salir con un número aparte abajito a la parte de de suede venganza que es la venganza de suede voy a poner ahí el capítulo en este caso va a ser el capítulo 1 de la portada así que se puede guiar por ahí espero lo disfruten la serie chicos y una mil y una y mil disculpas si no hablo o voy explicando el juego porque realmente lo lo pasé muy bien y quiero compartir esa experiencia con ustedes así que chicos espero les guste la serie y si la quieren ver la apoyan y si no pues bueno muchísimas gracias por haber venido y pues bueno a lo mejor vendrá otra serie en un futuro si no también déjenme la bajita en su comentario para que bueno yo sepa que les interesaría que trajeron el canal nos vemos chicos espero disfruten el vídeo bye y Panda A26 Dice Míralo es tan hermoso ese trailer Ninja Turtles Ninja Turtles Ninja Turtles Pues ya va a dar abierto este rampio Ya estoy adentro Pero tú no has puesto K Pero dale la historia Pero es lo mismo el arcade Es la única diferencia que Tienes como que tu Esta es clarificaciones Que pedo salió de la tierra Ese boh Echaba un puto micrófono Oye que malos son los Estrean Labs Dice Yukiro Kuro Yusex Es de Iririn Descidernando por 200 Pero es que recién los han Puesto pues entonces También tienes que esperar Que llegan las pruebas A ver te pendejo Bájate el disco del teléfono Ah vale No hay que cargar la mano Ya diabos La cámara Si la cámara Yukiro Kuro Dice Ah Carga del Genshin Es después del combo Cuando tiene cargado Si El señor Rino O sea si quieres Pongo modo de historia Para que sigas leveleando Pero créate la partida Tú Porque creo que aquí No sos de nivel ¿Quieres? Pues si no Ya pues Sal y crea la partida Pero crea la tú Para que tu 6 game Vaya avanzando Y tú tengas tu Revelar de tus personajes Lo ponemos en el nivel Más alto O no Aceptarle Ponle En el medio Aunque no pone difícil Ponle difícil Como tú quieras Chunga Chunga No Para este talio Nomás yo creo Como macho pues Así como te gusta Chunga No huevo En Chunga Ayer que intenté Huevo Del nivel 3 No pase huevo Pero eras tú solo Ya Ese es el tema Sí Que el juego Está hecho justamente Para Ahí perdía Créate la partida Ya me correcto Ahí está Ahí está Hay como 5 amigos Jugando a este juego Oye ayer te dijo Este otro Yukirokuro Dice Black ¿Cómo es eso Que si le hacen daño A Abril Se le va quitando La ropa El otro Kusama Ay no Por el amigo De Weasel Dijo Ayer vino Y aquí se ve bien Se juega bien Lo único que no me gusta Es la palanca ¿Qué? Me siento cómodo Juego con la palanca Ay no te gusta Juego con la palanca Verde No Ni madre ¿Creen qué? ¿Te dormiste o qué? No te voy viendo No 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 Se desconectó Creo Yukirokuro No sé Dice Igual te puedes juntar la partida En el medio partida Vamos Sigo sin poder A lo mejor Estaban actualizando algo Cuando recién sale el juego Tenías que actualizar la aplicación tengo el modo body todo rojo y esto tienes que sacar tengo que sacar de esto para subir lo agarras y lo haces a la pantalla uy ayúdame ya voy espérate como te ayudo no recuerdo como era pero algo así ya vale madre no sé como ayudar no viste el tutorial no viste el tutorial en italiano ah, no viste el tutorial ah, no viste el tutorial yuki dokuro dice yo si lo vi en periódico el merengue está modo noob hasta ahora como fue bien ahorita me estoy cayendo mal este es en chunga, ¿no es cierto? y según yo ya, pues aguanta la chunga pues con chunga son dos golpes y te vas a la mitad de la vida ni que dar sol, huevo ni que dar sol mira, mira, el teclado siguiente es bonito es bonito el personaje, huevo le han puesto mucho amor a este juego no, la verdad las torturas si se ven normalcanos pero bueno hay que esperar las torturas si están igualitas con los ojos es una tortura huevo que tenga caído rubio y que a veces que capitán america no pues si es huevo lo que te pide dale dale ¡Ay mira! me vio un logro si es que solamente modo historia sube el nivel los logros también y ahí hay negocios investiga mientras estás bloqueado es un juego 2D no sé por eso y creo que hacia arriba no recuerdo este movimiento provocar el revés animar el leve ya ok es el otro por cierto canal están hablando hay uno para quitarle el escudo hay uno para quitarle el escudo o el cargado o te deslizas hacia atrás y le pegas por la trama se va a caer cuidado y hace el cargado mira se va a pegar con la cámara normal canon dice tiene un montón de ataques tiene hasta contraataques, tiene ataques aéreos, tiene ulti aéreos y mientras sigues subiendo de nivel ajá estoy dando más cosas ah mira ahí se la veo lo único que no me gusta es que tiene ahora tipo mira así como hay pizza mierda como hay pizza eso ya está y me dieron revivir un jugador un achievement perfecto pero bueno el juego viejo también era bueno de hecho es la voz original de la que hace de abril te contaré consiguieron a los actores de voz del juego original entonces 摯eroso posee yo creo que a este juego le pusieron mucho amor d Prior ahora que no terminaré así de que son cinco recoges de algún bufo tanto partido por diferentes niveles y ahora sí vamos a chingarnos al chancho llegó el chancho pobrecito chasco que se quedó con las ganas no las hay paradas, ahí está enojado, ¿eh? si estaban creo que venía a jugar un rato con el ye toma, 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 amor, 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 cabrón puta, le hicimos la sucia de las peleas de King of Fire cuando te agarran en la esquina y te sacas la mierda yo me encargo de los... cárganse del tipo, yo me encargo de los esquinas la sucia, la agarran en la esquina, ¿verdad? en el juego antiguo si se podía, pero era jodido ojalá alcancemos a parar el estudio es que en ese juego, en el antiguo, tú no tenías botón para esquivar pues, ahora sí lo tienes pues, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Cristobal Gamer 957 dice no lo tengo el juego Black comprado, así que no me va a dejar XD yukiro Kuro dice van a hacer cerdo asado viene un resonante asado en camino al 2 entonces los periódicos tienen que entregárselos al viejito cuando consigas 5 mira cómo se roban la llanta del Torture móvil eso es lo que me gustó, que te da la parte animada del juego está bien, pero no tiene una historia tan... tan marcada oye, nosotros los matamos yo no los veo te veo en mi stream y yo no me veo menos que por nivel no los dejan unir está raro no, 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 no espérate, yo me recorrecto, ya yukiro Kuro es que yo no veo a los personajes o sea, no veo a ningún personaje estoy pegando porque lo ves de stream pero no me veo vale, vale ya, ¿señaron? ahí viene ahí va ahí está ahí hay pizza con fuego ah, cójela ah, no veo me está sacando la mierda cristobal gamer 957 dice black el domingo jugamos al pasmofobia ya que no lo jugamos hoy sí, viejo el domingo mañana si quiere ah, pero ya es de clase, ¿no? a ver, me mandaron a la recucha de la lora sí, eso es como el hacha pegando dice Norman Cannon dice parece como si hubieran desempolvado esas consolas viejas de los 90 si pisan el agua se resbalan cristobal gamer 957 pero los malos si los malos pisan el agua se resbalan mañana o puedo ah, sí después de ir a un hueco cristobal gamer 957 no, no vamos a ver, es un hueco no, ahí te periódico bienvenido a mi garoba pájaro a mi árbol está robando para marcelo y el carrito de los otros la puerta, la puerta pega la puerta ahí está Irma es de Irma con la mira de Orin ¿ah, sí? cristobal gamer 957 están todos los personajes que han salido dice el domingo jugamos digo ¿cómo? historietas, porque ahí no son mangas son historietas sí, cómics cuidado se explotaron siguiente paso a algunos sino que son bastantes hay diferentes ediciones hay la edición clásica hay la edición seria de todo un poco cojan vida no necesitan más vida que yo quiero la orinada porque quiero la orinada porque cada vez sacan más historias en cómics por eso hay cómics que son más series y cómics que son más cómics más cómicos rompe ese mail para tener algún diario cuidado eso pisa mira ese vago ahí sentado lo que tiene peleado lo ha echado ahí eso es lo malo de haberlo visto en tu stream ya sabía que iba a pasar ¿qué cosa? no me espoyaste ya no pierde el chiste igual ya divertido no jodas dice thank you for following oh, gracias por el following us blackbeard us dice solo fue de saul no gracias saul no gracias por seguir a este gordito cacheto toma saul no gracias por apoyar al pájaro colorado gracias por apoyar al pájaro colorado esto se acaba en las miércoles como no puedo decir la otra palabra aquí en Twitch supongo ¿qué palabra? ¿qué no? con el caucho con el caucho venga le con el caucho si, parece tonto porque si no lo hay de ese malo para el plan morenazo digo yo es que más que nada no es por nosotros porque por las diferentes regiones que abarcan si esa gente que se queja por todo yo lo voy a decir que soy bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol ya voy ya voy saul no dice hola por tanto tiempo sin verte yo te curo ah lol te regresa bastante vida corre 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 que modo uy te son las del gentai te amarraron eso es para que puedas poner ilimitadamente descarta descarta con ye con ye con ye no soy yo no soy yo tienes ilimitado tienes ilimitado normal canon usa el ulti usa el ulti ilimitado si 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 es claro tienes que tener 3 segundos un segundo ya se acabó ah cierto también le pueden hacer ataques hacia arriba a los monos pega y le hacen hacia arriba ah desde el aire si pero tienes que tener antes que lo quieras no 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 le haces como un for you que ahorita hizo un for you que en el abril pero no recuerdo como se hacía báil o le hice dice haz 10 lanzamientos sobre el hombro oh derrocho a los amigos usando trampas oh mira tu necesito lanzar 10 enemigos pero un montón de pendejadas le di y dije a la madre 21 ataques diferentes más aparte de los ultimates que llevan por nivel 1 dice cuando genshin eh genshin en estos días todos los días juego lo que pasa es que ahorita como salió esto ya ahora si vamos a ver este es rocoso rocoso se chingara a mikey ah perfecto perfecto aquí una perra ah con el botón que provocas que hace reír recargas tu barra para sacar la especial por si acaso tengo un rv no rv no rv no rv no Rv no se hace vete mira rebate caga duro puede recargarme puede recargarme padou Ah ya le agarre el ritmo, traigas como 3-4 golpes y luego lo esquivas para que no te pegue la patada ¿Qué? ¿Cómo se me bajó? ¿Te vas a reír por un rato? Sí, es spoiler lag Ya me encanta cuando le ponen la pizza, a ver si abril como le vas Pero el abril no tiene sentido A ver también le gusta la pizza, es una gordita así que... Esto que tiene atrás, amigo Dice, la que el lunes voy a tirar dos maltis a ver si me sale Ogorogo o Kuki o ambos Vale Yo Ogorogo no quiero hacer 4-1 ¿Pero nomás le aprietas el botón y la palanca o Kuki? Sí, lo tienes presionado Acércate, Lessbutton es el botón que está más cerca del 3-1 No me salgo, vale mal Ya, el que aplastaste es el otro Me encanta la pizza a ver Con uno te burlas, te burlas con uno, ¿cierto? Ya, el contrario, el que te burlas te sirve para recargar... Sí, el que te burlas te sirve para recargar... De especial Sí, de poder Sí, de poder Me parece abrir y grabando así PANDA A26 Dice Míralo, es tan hermoso ese trailer Míralo, es tan hermoso ese trailer Míralo, es tan hermoso ese trailer Míralo, es tan hermoso ese trailer